La leyenda cuenta que Turner en realidad sí saltó, pero para la publicidad hicieron algo. Espectaculares filmaciones ya han probado la fortaleza de la pick-up Ford F-100. Pero esta vez los técnicos de Ford Motor Argentina decidieron ir más lejos aún y arroscar la pichota desde un avión en vuelo para demostrar que la Ford F-100 sigue siendo la pick-up más fuerte de la Argentina. En 1974 se grabó una de las publicidades más importantes de nuestro país. Por problemas de derecho de autor, como siempre, no te puedo subir el video completo, pero no existe nadie que mire mis videos que no recuerde ese avión Hércules sacando desde sus entrañas una camioneta Ford F-100. Una publicidad realmente impresionante. Luego de este anuncio, y pasando también los años, existieron muchas teorías que hablaban de que adentro de la camioneta había un muñeco, que no había un chofer, que no había un piloto, que no había nadie, que la camioneta se había partido en dos, que el chasis se había reventado, que la tiraron sin motor. Bueno, muchas, muchas teorías de conspiración sobre qué pasó realmente con la publicidad. ¿Era posible que existiera alguien tan valiente en el país que se tirara desde un avión con una camioneta Ford F-100, confiando plenamente en su chasis o confiando en toda la estructura de esta publicidad? Esa valiente y arriesgada persona era Horacio Willy Turner. Y te voy a contar una historia que a mí me encantó y es realmente impresionante y digna de ser contada. Esta increíble estrella nació en Buenos Aires, pero su vida quedó marcada para siempre con la provincia de San Juan, ya que lamentablemente el 30 de abril de 1984 perdió la vida en este lugar grabando una publicidad para la Ford Sierra Coupé XR4. El gran Willy pertenece a otras épocas, a otros valores en que la televisión era tomada en serio y las publicidades vendían sin mentiras. ¿Qué es eso de que los autos tienen wifi y tantas pavadas que nos venden hoy en las publicidades? Por favor, ya no existen estrellas como Willy, ya no existe la audacia y la destreza para vender un producto. Horacio Turner era un grande entre los grandes. Así lo describió Lucas, un fan de culto que mantiene vivo su legado en las redes sociales. Y eso tal vez pinta a la perfección a Turner, que perdió la vida un mediodía del 30 de abril al volcar un Ford Sierra que manejaba cuando ya terminaba la filmación de la segunda publicidad que vino a hacer en San Juan. Horacio Guillermo Turner tenía 47 años y dejó viuda a María Angélica Carrasco y sin padre a su hijo Horacio, que en ese entonces tenía 18 años. Horacio desde muy chico, desde muy joven, se vio que tenía un talento impresionante para manejar los autos. Tenía un taller mecánico cuando con sus amigos se le ocurrió una idea tremendamente loca y era empezar a hacer acrobacias, a hacer shows, a hacer carreras de la muerte. Bueno, crearon un grupo donde 5 personas estuvieron de acuerdo en hacer esto y se hacían llamar los rompecoches, los diablos al volante o también el circo de la muerte. El promotor de aquellos espectáculos se llamaba Alberto Rojo, pero su sobrenombre era Al Red. A Horacio Guillermo Turner lo bautizaron Willy y ese apodo fue el que le quedó para toda su vida. Los rompecoches en los que Horacio saltaba en motos se disolvió con la muerte de algunos de sus integrantes y Turner se dedicó a su taller. Un día a Turner le presentaron a Horacio Cazares, el dueño de una gran agencia de publicidad. Horacio Cazares le encantaban los autos Jaguar, por eso los compraba y Willy los restauraba. En este tiempo donde la publicidad era muy diferente a la que hoy vemos, venían autos con mucha potencia comparada a la que hoy tenemos. Existía mucha competencia por la calidad, por el grosor de la chapa, por la capacidad de freno, era toda tecnología nueva. Eran más que todo publicidades donde se mostraba la exigencia del vehículo, prácticamente se los destruía, se les daba fondo. Y bueno, de ahí trataban de tentar a ustedes, los compradores, yo en esa época ni existía todavía. Y bueno, por alguna extraña razón Cazares le propuso a Turner el empezar a grabar publicidades donde hubiera acrobacias, porque Willy se dedicaba a eso y era lo que aparentemente le encantaba. Y así hicieron decenas de publicidades para Dodge, Chevrolet y sobre todo para la más importante que fue Ford. Donde sí, Willy estaba dentro de esta camioneta Ford F-100 cuando fue lanzada en ese avión Hércules. En 1974 y gracias a esta publicidad, tocaron el cielo con las manos. Ganaron absolutamente todos los premios y la verdad es que esta publicidad fue tan emocionante que gran parte de las ventas de la Ford F-100, también fue gracias a un impresionante marketing, sabían cómo hacer desear a esta camioneta. Arrojar esta camioneta desde el avión era extremadamente peligroso, algo totalmente único, pero Willy sí o sí quería estar dentro de esta camioneta. Pero las fuerzas aéreas no se lo permitían. La leyenda cuenta que Turner en realidad sí saltó, pero para la publicidad pusieron a un muñeco. Quedaba bastante imprudente poner a una persona adentro de la camioneta y no se iban a arriesgar a que hubiera una tragedia obviamente grabada. Cosa que lamentablemente sí pasó después con el Ford Sierra. Luego de esta publicidad, obviamente Willy saltó a la total fama, nunca se esperaron que tuviera semejante resultado. Porque ojo, había otros vehículos que también hacían publicidades muy buenas. Y bueno, Cázares a Willy le hizo firmar contratos de exclusividad para que se dedicara únicamente a la marca Ford. En cada auto que se lanzaba estaba Willy, estaba Willy manejando, realizando acroballas extremas, publicidades del Ford Taunus, publicidades del Falcon, publicidades de las F100. Siempre estaba Willy y Cázares que realmente le estaba yendo muy bien con cada una de estas filmaciones. Así llegó la segunda publicidad más exitosa de Ford, la del Ford Taunus, el torero. Donde en 1982 en La Pampa se realizó una coreografía de dos autos, una persecución y una arriesgada filmación para publicitar el hermoso Ford Taunus. En 1984 llegó el turno de publicitar la Coupé Ford Sierra XR4. Bastante exclusiva para su época, bastante alta gama, algo realmente único en el país ya que era un vehículo con mucha tecnología, muy rápido, muy moderno. Era lo último de lo último del Ford en el mundo. Llegaron a fines de abril y tras agotadoras jornadas, aquel día 30 ya tenían casi todo listo. Pero Willy, motivado por alguna razón que nunca se conocerá, se subió al auto para hacer otro ensayo. No se colocó el cinturón de seguridad ni el casco y aceleró mucho el Ford Sierra. La familia de Turner hasta el día de hoy no sabe bien qué pasó, pero aparentemente Horacio intentó hacer un giro. El auto se clavó con una de sus ruedas delanteras y lamentablemente volcó. Willy, después de este ensayo, lamentablemente no sobrevivió. Aún así, se lo recuerda como uno de los pocos pilotos que murió como realmente le hubiese gustado. En un vehículo que a toda velocidad. Horacio Willy Turner será para siempre recordado en la historia incluso del mundo. Y hasta acá llegó el video del día de hoy. Si te gustó, por favor, házmelo saber. Y ojalá algún día, como hincha de Ford, a pesar de que tengo una remera de torino, pero mi corazón es de Ford, ojalá que algún día salga a la luz. Aunque sea un pedacito de esa publicidad de la Ford Sierra XR4. Aunque yo creo que por motivos de respeto hacia la familia, esa publicidad no va a ser publicada. Pero quién sabe si de acá a unos largos años se filtra, aunque sea un pedacito, de las últimas maniobras de Willy. Un abrazo grande. Adiós. Un abrazo grande. Un abrazo grande.